La Iglesia Católica se muestra preocupada por la agudización de la crisis política en Nicaragua. El Cardenal Brenes llamó al pueblo a vencer el miedo a través de la esperanza fundamentada en el Evangelio. Queremos iluminarlo, consolarlo y fortalecerlo en la esperanza. Espero que nosotros como obispos nos preocupa, somos parte de este pueblo de Nicaragua, pero también quisiéramos como pastores invitar a nuestra gente a la esperanza. El día de ayer, agradezco al Canal 12 que me transmitió en la misa de las 8, y allí el Evangelio nos recordaba ese momento de tensión que vivieron los apóstoles en el mar, la barca que prácticamente se hundía. Y todos nosotros, los obispos, en nuestras predicaciones de viernes domingos hicimos alusión que muchas veces la situación que estamos viviendo da la impresión que nos hundimos, que desaparecemos, y que esto prácticamente no tiene fin. Yo mismo decía, la pandemia nos está llevando a la situación económica, la situación política nos está llevando a situaciones muchas veces desesperadas, la gente pobre. El Santo Padre le dice, el mundo no soluciona muchos problemas. Vemos como Cristo, con su poder, con ese exorcismo cósmico que yo llamaba el día de ayer, llama al mar, cállate, silencio. Yo creo que eso tenemos que pedirle al Señor que haga un exorcismo cósmico sobre nuestra patria, sobre nuestro mundo, para que todas estas tempestades, estos huracanes que estamos viviendo, puedan verdaderamente calmarse. El jerarca también aprovechó para invitar a los fieles a las festividades en conmemoración de la sangre de Cristo, que iniciarán el próximo sábado con la tradicional bajada de la imagen. Vamos a tener un rito recordando ese momento y podemos llevar a los pies de la imagen de este retrato. Vamos a llevar la reliquia que tenemos de ella, como es el rostro, para que nuestros fieles puedan participar de una u otra forma de ese recuerdo. Y también miren a la imagen calcinada, que siempre nos recuerda, que nos ama, y que está siempre presente junto a nosotros aún en medio de las situaciones. Y luego vamos a tener todo el programa que hacemos durante ese novenario, en vista a que la gente participe y más aún, pues hoy, dediquemos nuestra oración para pedirle al Señor a través de esta venerada, consagrada y más. El Señor nos conceda la paz, nos conceda la armonía que tanto necesitamos en nuestro momento. Marcos Medina, Noticias 12.